Es el amor de una madre Deseamos que este domingo sea un gran día de unión familiar y del más grande reconocimiento a cada uno de ustedes ¡Feliz día, queridas madres! ¡Que Dios me las bendiga! Bendición mamá Análisis, investigación y por qué no revelaciones Porque no solo es contar la noticia, es conocer a los protagonistas, los antecedentes y consecuencias desde nuestro lente crítico Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por TED, televisión en digital Amigo transportista, tu municipalidad provincial de Guaura te brinda grandes descuentos para el pago de tus infracciones y multas 80% de descuento para papeletas por infracción administrativa impuestas hasta el 2018 90% de descuento para papeletas de transportes y tránsito impuestas hasta el 2017 Y 70% de descuento para papeletas de transportes y tránsito impuestas durante todo el 2018 ¡Qué piña! Yo ya fraccioné mi deuda Tranquilo, si vienes pagando en forma fraccionada también puedes acogerte este beneficio por el monto que aún te falta pagar Yo impugné mi papeleta, ya no puedo acogerme a este beneficio Si puedes hacerlo, renunciando a esta impugnación No te pierdas la oportunidad de acogerte a los descuentos del 70, 80 y 90% para el pago de tus infracciones y multas Este beneficio también aplica para quienes tienen orden de cobranza coactiva Este beneficio solo estará vigente hasta el 31 de mayo Por una provincia diferente Licenciado Edijara Salazar, alcalde provincial En Candy Market y Licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos, licores, hielo y productos de primera calidad para tus regos y previas Somos distribuidores autorizados de las marcas Marboro, Forloco, Cartabio, Flor de Caña y Jagermeister Encuéntranos en Prologación San Martín 578 Huacho Toda la información generada en la región Lima provincias de manera ágil, oportuna y veraz la encuentras en DN Noticias Tracy Revilla, Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia, la región, el Perú y el mundo La cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche Aquí en DN Noticias En TEP, Televisión en Digital ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos hoy viernes 10 de mayo a una nueva edición, un nuevo programa en DN Noticias Por la señal de TEC Televisión en Digital Nuestro número de WhatsApp está saliendo en la parte inferior de sus pantallas para alguna queja o denuncia que usted quiera realizar Además, no se olvide que todo nuestro contenido audiovisual, nuestros informes y nuestros programas lo puede encontrar por este fanpage, Producción STET Vamos a empezar rápidamente con el programa del día de hoy y en horas a la mañana previo a un desalojo con orden judicial Esto ocasionó un momento de mucha tensión en la asociación El Molino en Santa María Veamos Bueno, nosotros nos encontramos en la intersección de la avenida Perú con la calle Manuel Chichafalote Aquí en el sector de Santa María Y lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es que hay una especie de barricada, bloqueo justamente en la pista Hay dos balones de gas que la misma población ha puesto toda vez que se pretende desalojar a un grupo de familia Una asociación que ya tiene cerca de 8 a 9 años viviendo y que les ha llegado una notificación manifestándole que tienen que desalojar Una persona que dice ser dueño de este sector Aproximadamente son más de 20 familias las que justamente se encuentran en estos momentos en pie de lucha Y motivo por el cual ellos están poniendo resistencia justamente a esta decisión, a este mandato judicial También sabemos que ya hay efectivos policiales muy cerca a este lugar Han llegado en ómnibus Y reiteramos Los propios vecinos, familias, han bloqueado la pista con piedras, palos Están quemando algún tipo de... hasta llantas han quemado Y aquí hay dos balones de gas Que también han puesto al inicio justamente de este bloqueo En este sector estamos hablando de la avenida Perú con Manuel Chafalote Nos manifiestan que es el nombre de la calle Más de 20 familias han mencionado que habrían sido estafadas Ellas semanas antes habrían buscado también conversar con el dueño de estos terrenos A continuación escuchemos las declaraciones de un dirigente de esta asociación de vivienda Bueno, el problema es que nosotros somos compradores Que no sabíamos en principio la situación Hay documentos que tenemos con notario público Hay documentos que la municipalidad nos da suertecada posición Nos da la previa para pagar Que venimos pagando años tras años Nos da servicios básicos, saneamientos Todo respectivo como necesitamos todos los seres humanos Y por lo tanto no había ninguna obstaculación para el caso de este previo Nosotros para decir que este previo está con problemas Entonces donde ellos nos dan la fe Entonces pues hoy tenemos este problema de desalojo Bueno, ahora ustedes se han dado con la sorpresa Que ha venido el dueño de este terreno Sí, supuestamente el dueño Y bueno, tenemos un orden de desalojo por este previo ¿Quién es el dueño? El señor Martínez Namay Supuestamente significa mediante un documento que él es el dueño ¿De dónde es él? Bueno, él es acá de abajo de Pacucha ¿Y cuántas son las familias? Acá somos 22 familias ¿22 familias que están en riesgo de perder? Sí, en riesgo de perder Y cada familia tiene 5 o 6 hijos Ya Y ancianos Todo eso, ¿no? Y bueno, pues nosotros A pesar que todo eso Con buena fe Hemos invitado al dueño Ajá Una carta notarial para diálogo A ver, vamos a tratar de estar sacando su documento Prácticamente, ustedes de repente Ustedes se sienten estafados con esta situación ¿Se sienten estafados, macho? Más que todo por las autoridades públicas Que nos ha dado Fue mediante documentalmente Porque No, porque si es que Los autoridades no hubieran dicho Que este previo tiene el problema Entonces nosotros no hubiéramos ocurrido Cuando ustedes adquieren la posición O les venden estos terrenos ¿Quién es la persona Quien les vendió los terrenos a ustedes? Bueno, esas personas creo que nos encuentran por acá ¿No? ¿Pero te recuerda usted el nombre de esa persona? No, ahorita no lo tengo el nombre exacto Repíteme, ¿cuántos años vienen viviendo acá? Acá yo vengo viviendo pues Prácticamente cinco años ya ¿Todos? ¿Todos? Todos Los demás están viviendo El año 2011 Ya, 2011 Porque de 2011 Los demás están viviendo Ocho a nueve años ¿No? Entonces pues Yo Como Como soy comprador Me llegué Pues no Entonces ya Con cinco años ya estoy viviendo aquí Ahora, ¿ustedes no van a dejar Que lo desalojen? No vamos a dejar nosotros Porque mira Tú háblale con claridad Si diles que tú Bueno, estamos observando Hasta ahora Estamos viviendo la carta notaria Por más de seis años Por más de seis años Tienen ustedes la contación de forma pacífica Señor Martín Namay II Aliodoro Organización Lever Pacocha C31 Distrito de Santa María Provincia De Guabra Es una carta notarial Que ellos tienen Sí, bueno Acá la carta notarial Tenemos A pesar que todo eso Entonces nosotros Decimos al dueño Para poder conversar Para poder entrar a acuerdo Luego No contestó Este documento Luego Otra carta notarial También le enviamos Con propuestas Con propuestas Lo enviamos Tampoco No nos contestó Luego También para el centro De conciliación Hemos invitado Para día ocho Tampoco No nos asistó No ha asistado Entonces nosotros Tenemos buena fe De entrar a acuerdo Entrar en arreglo ¿No? La predisposición De arreglar Porque nosotros somos Gente humilde Y también gente Civilizada ¿No? Entonces Por lo tanto Pues al dueño Lo ruego Por este medio Que nos comprendan Porque nosotros No queremos perjudicar Ni tampoco Él también Que nos perjudican Pero por el medio Como seres humanos Sentando Y conversando Creo que podemos Entrar a Usted lo que quiere Es llegar a una solución Un acuerdo Continuando con esta información Un gran contingente policial Llegó hasta esta zona Veamos Bueno Nosotros estamos llegando A la intersección De la Nueva Panamericana Norte Con La avenida Perú En Chonta En el distrito de Santa María Y lo que nosotros Podemos ver es que Un contingente policial Se encuentra justamente En este sector Aproximadamente A unos 200 metros De donde la vía Se encuentra bloqueada Producto justamente De algunos Integrantes De la asociación De vivienda El Molino A raíz de Una orden judicial Que determina Su Desalojo Aquí vemos Aquí vemos A los efectivos Que vienen ya Formando Y más atrás Le vamos a Señalar Le vamos a Indicar Que todavía Continúan llegando Más patrulleros Con efectivos Policiales Lo cierto es que Ya hay una Orden judicial De desalojo De De la asociación De vivienda En Molino En Chonta Reiteramos Este es el contingente Policial Que se está Siendo presente En estos momentos En la intersección De la nueva Panamericana Norte Con la avenida Perú Aquí en El distrito De Santa María Todo hace Indicar que La policía Ingresará A desalojar A esta Asociación De vivienda El Molino Y a lo lejos Nosotros vemos El humo negro De Las llantas Y todo tipo De material Que están quemando Justamente Estas personas Que tienen Orden De desalojar Esta asociación De vivienda Intersección De la nueva Panamericana Con la avenida Perú En Santa María Continuamos Conociendo Paso a paso Toda esta situación Y los padres De familia No quisieron Que se realice Este desalojo Que a las finales Si se dio Pero de una mala Manera Pues expusieron A sus niños A los menores A toda esta Lamentable situación Bueno La policía En estos momentos Ya ha iniciado Su recorrido Y se está Acercando Justamente A esta Intersección De la avenida Perú Donde se encuentran Los asociados De la asociación De vivienda El Molino Donde ellos Han Bloqueado La vía Estamos Estamos en esta Intersección Con motivo De la avenida Perú A unos metros Justamente De La asociación De vivienda El Molino Ya ellos Se encuentran Justamente Los efectivos Policiales Ya están Acá Bueno Parece que Aquí va Ya se están Enardeciendo Justamente Los poladores Bueno Reiteramos la información, ya se encuentran a pocos metros de donde nosotros estamos la policía que ha llegado justamente para acatar esta orden judicial de desalojo de la asociación de vivienda El Molino hay personas con balones de gas, están quemando ya todo tipo de basura y los niños se encuentran lastimosamente hay que decirlo encabezando esta protesta cosa que no debería ser, los niños no tienen nada que ver, los están exponiendo pero sin embargo esperemos que esto no llegue a mayor mientras tanto todavía vamos a acercarnos donde están los efectivos policiales y ya están solamente a unos 30 metros de donde se encuentra la asociación de vivienda El Molino estos son todos los efectivos policiales que han llegado hasta el día de hoy para acatar esta orden de desalojo judicial de la asociación de vivienda El Molino aquí en Chonta en este momento están recibiendo algunas indicaciones de su jefe inmediato Dios acaba de ocurrir una explosión que es lo que bueno esto al parecer se va a salir de control están arrojando piedras ya en estos momentos bueno vamos a tener que nosotros ponernos a buen recaudo y evitar justamente que estas estos objetos que van a lanzar no nos caigan no nos impacten lo que nosotros podemos ver en esos momentos son actores efectivos de la policía nacional con sus escudos y parece que ellos son los primeros que van a ingresar como vemos momentos de mucha tensión y mucho peligro se vivieron exponiendo a los niños a toda esta situación el costo social pudo haber sido o pudo haber traído mayores consecuencias sobre todo esto el comisario de Cruz Blanca el comisario dio a conocer que se había entregado algunas notificaciones semanas antes pero pues no tuvieron mayores consecuencias veamos lo que le estamos solicitando ustedes como que son representantes es que combinen a sus vecinos sus compañeros sus colegas lo que se quiere es evitar una fuerza mayor puesto que esto es una situación judicial ya establecida por el jugado competente pues todos estamos respetuosos lo que usted dice ustedes nos tienen que comprender nosotros nosotros adquirimos los ingresos de premio ¿no? bueno luego con quien es el señor con el abogado no puedo hablar estoy hablando con ustedes representantes que me buenos días los presidentes de la abogada acá está él está encargado de todo este proceso no venimos de los colegios no venimos de los colegios si antes de la abogada perdón usted es el abogado yo soy la abogada ¿usted es el abogado? no, no, no estoy hablando con ellos ya se me presentaron pero en estos momentos el comisario blanca está pidiendo identificar a las personas con las cuales él va a entablar este con el diálogo ¿el resto puede esperar? sí, el comisario sigue el diálogo entonces con el comisario del comisario del comisario del comisario de la abogada Línda ¿el diálogo? ¿el diálogo? ¿el diálogo? ¿el diálogo? sí voy a repetir lo que les he dicho el tema ya está con un proceso judicial desde hace tiempo por intermedio del juzgado competente se les ha notificado correspondientemente en el tiempo necesario para que ustedes procedan al retiro de sus inmuebles de sus frienes y todo lo demás puesto que este bien es un bien que está judicializado y la parte de mandante con el proceso correspondiente ya les ha notificado correspondiente que se retiren la diligencia ya está con la autoridad competente el juez está ahí el abogado de la parza correspondientemente para el ejercicio de la diligencia dispuesta por el juzgado les estoy combinando les estoy tratando de entender de que esto se tiene que ejecutar toda vez de que ustedes ya han sido notificados con anterioridad les escucho a ustedes ¿usted es el señor? se identifica por favor su nombre de apellido Juan Miguel La Rosa Moreno Juan Miguel La Rosa Moreno correcto le escucho mire mayor acá lo que pasa es que hay 22 viviendas lo cual hemos cursado ya carta notarial al dueño para poder llegar a un diálogo le hemos cursado y a conciliación también a un centro de conciliación para poder llegar a una negociación acá son 22 familias que han sido estafados por traficantes de terrenos ya y han hecho un contrato de compra de transferencias de posiciones que han sido ingresadas a la municipalidad la municipalidad les ha dado las constancias de posiciones a cada lote individualmente a cada familia para que puedan solicitar lo que son sus servicios básicos de luz y agua ya están constituidas ya prácticamente en casa ya material noble no hay ninguna casa esto no es una invasión es una asociación de vivienda pero le hago recordar lo que usted dijo que han sido estafados ustedes así es usted mismo ha dicho pero el tercero de buena fe usted mismo ha dicho han sido estafados porque la mayoría ha adquirido el inmueble solo con certificado de posesión es así lo que recalco ante la prensa es que usted mismo ha dicho que han sido estafados así es alguna otra pregunta lo que pasa es que esa estafa viene ya esta asociación es del año 2011 puede ser el proceso puede ser tiene razón de repente sino que los somos por terceros de buena fe prácticamente la ley también nos ampara a nosotros por eso que nosotros estamos buscando el diálogo con los objetivos de ese terreno lo cual han hecho caso mismo y no han asistido a ninguna situación que nosotros le hemos hecho es posible pero eso se ve en el aspecto judicial acá está el centro de conciliación donde lo hemos ha habido una situación para el día miércoles 22 de mayo lo cual lo han asistido es posible pero lo vuelvo a repetir hemos llegado para poder nosotros si es posible comprarle el terreno como asociación es posible pero lo vuelvo a repetir de que eso ya es proceso como una conciliación de parte y si a las partes no llegamos a acuerdo se sigue el proceso en los juzgados que es lo que pasa que el juzgado ha notificado a otras personas a otras personas no como asociación no nos ha notificado bueno o sea nosotros bueno ha habido un mal asesoramiento por parte de la abogada porque hicimos como litis consorcio nos hubiésemos apersonado al proceso lo cual estamos trabando ese proceso de desalojo estamos apersonándonos al juzgado para poder llegar a un diálogo llegar a un diálogo con los propietarios y como vemos ante la resistencia de la población de los vecinos la policía nacional lamentablemente tuvo que utilizar bombas lacrimógenas bueno en estos momentos la policía nacional del perú comienza a desplazarse hacia el lugar donde están estas personas bloqueando justamente la vía informamos también que hay presencia de niños y niñas mientras tanto acá hay una persona que pretende meter un balón de gas en este hay un balón de gas que acaban bueno en estos momentos la policía nacional del perú acaba de arrojar bombas lacrimógenas sin embargo pero también hay un balón de gas que han metido justamente lastimosamente en estos momentos el humo de las bombas lacrimógenas nos está afectando esto es lo que estamos viviendo en estos momentos en la avenida pero vamos a ingresar junto a la policía nacional del perú tratar de protegernos también para evitar proceder con el desalojo con bombas lacrimógenas bien niños pues vamos en estos momentos la policía está retirando los balones los balones de gas vamos a vamos a acercarnos hasta esta zona donde están las bombas lacrimógenas y en estos momentos en esta zona estaban justamente los que pertenecían a esta asociación de vivienda el bolín el humo de la bomba lacrimógena nos está afectando y al igual también queda la policía nacional del perú hay una persona que a lo lejos podemos ver que ha salido una persona con unos baldes con agua bueno vamos a tener que mantenernos un poquito alejados del lugar tratar de captar qué es lo que viene sucediendo a esta hora de la mañana para nuestros seguidores bueno se está despejando un poquito la zona vamos a vamos a tratar de ingresar vamos a tratar de ingresar ahí todavía continúan bueno vamos ingresando vamos ingresando ya se está despejando un poquito la la zona aquí se encuentra efectivos policiales en esta intersección se han apostado para que no ingrese los los que integraban justamente esta asociación de vivienda el molino a la final es la policía nacional sólo cumplía con su labor realizar este desalojo como hemos visto utilizaron las bombas lacrimógenas porque fueron recibidos con piedras y también con estos balones de gas que pudieron en cualquier momento haber explotado y haber ocasionado un daño fatal ustedes han respondido nos han recibido con piedras nos han recibido con piedras y el dominio del espacio que ha estado totalmente quemado con llantas se ha visto gente que ha tenido los balones de gas con encendedores hay mujeres que se le ha encontrado un balón de gas con encendedor en la mano que está en un vehículo ya debidamente trasladado para ponernos en un lugar seguro de ser identificadas estas personas mayor van a ser denunciadas necesariamente en el documento se trata que es un documento correspondiente toda vez de que no puede recibir a una diligencia con la teoría competente con esos artefactos explosivos ellos muchas veces pretenden controlar la situación con un balón de gas de esa naturaleza pero es una algo que puede explosionar así fácilmente mayor al marco de los desmanes que es cierto de no ser testigo periodísticamente está todo transmitido pero no creo que también sería un poco de criterio que pueda venir el SAMU porque hay personas que tienen que ver el problema y están afectadas le hemos llamado ya se le llamó para que venga una ambulancia para que pueda dar unas diligencias correspondientes al auxilio del caso seguían sí le hemos llamado ya correspondiente solicitó a la parte que coordine una ambulancia está en el documento de compromiso si está contemplado no lo ha cumplido no lo ha cumplido pero si está contemplado que solicite una ambulancia considerando que es una zona urbana como ustedes saben este espacio data desde el 2011 el juicio y bueno como ustedes ven ¿este la tercera vez? este la tercera vez pero considerando los problemas anteriores se ha recurrido a personal de Lima un refuerzo considerable a pesar que han conversado con los pobladores de personas que estaban en este previo han también puesto en riesgo la vida de niños también mayores ellos ustedes los han visto que exponen a los niños como si fuesen pues prácticamente un objeto y el niño no es una persona que debe estar exponiéndose a eso pese a que se le notifica esa es la realidad nosotros como fuerza pública estamos acá apoyando para que la diligencia judicialmente se cumpla y los niños son puestos como objetos que no saben muchas veces ir a un espacio donde pueda haber una disipación del agente químico el agente químico valga la redundancia es no letal calificado dentro del uso de la fuerza ni se ha utilizado en forma proporcional puesto que nos han recibido con piedras todo lo demás pese a que estamos incluidos del uniforme ¿se han echado también balas de goma mayor? no, no se ha utilizado por el momento porque no se utiliza hasta que no haga un contacto directo con la persona ¿el cartucho de libre dosis para actuar para precutar lo que es la goma lagrimosa? sí, el que está no, no hay un vecino que ha mostrado un cartucho un cartucho de perdonero de repente habrá sido a la distancia no podía ver porque se han ido por las chacras alrededor lo que pasa lo que sí ha venido en un equipo antidisturbio sí viene pero como se han ido por las chacras y de las chacras nos han estado tirando piedras ustedes han visto que se han metido por las calles aledañas y es una zona agrícola que nos rodea la presencia de la policía hasta que se termine la diligencia porque ahorita ya el juez con su equipo está procediendo a notificar a cada inmueble para que pueda en forma pacífica retirar sus cosas ellos sí o sí van a tener que salir de este la diligencia dice de cerraje y recuperación del espacio para dentro de la recuperación del espacio implica que demoler las viviendas ha leído la resolución sí o sea traerán maquinarias pesadas sí sí está previsto eso sí los afectados no solo fueron estos vecinos sino también una institución educativa cercana vamos a ampliar un poco más el tema conociendo el desenlace de toda esta situación después de una breve pausa comercial no se muevan es el amor de una madre queridas madres de la provincia de Guaura les hago llegar mi reconocimiento aprecio gratitud por el enorme esfuerzo que realizan diariamente por su ternura valentía y apoyo incondicional sepan que nuestro esfuerzo y dedicación como gestión están orientados a mejorar su calidad de vida la de sus hijos y las generaciones futuras a nombre de la comuna provincial deseamos que este domingo sea un gran día de unión familiar y del más grande reconocimiento a cada uno de ustedes feliz día queridas madres que dios me las bendiga bendición mamá análisis investigación y por qué no revelaciones porque no solo es contar la noticia es conocer a los protagonistas los antecedentes y consecuencias desde nuestro lente crítico todos los viernes a partir de las 10 de la noche Fortet televisión en digital Amigo transportista tu municipalidad provincial de Guaura te brinda grandes descuentos para el pago de tus infracciones y multas 80% de descuento para papeletas por infracción administrativa impuestas hasta el 2018 90% de descuento para papeletas de transportes y tránsito impuestas hasta el 2017 y 70% de descuento para papeletas de transportes y tránsito impuestas durante todo el 2018 que piña yo ya fraccioné mi deuda tranquilo si vienes pagando en forma fraccionada también puedes acogerte este beneficio por el monto que aún te falta pagar yo impugné mi papeleta ya no puedo acogerme a este beneficio si puedes hacerlo renunciando a esta impugnación no te pierdas la oportunidad de acogerte a los descuentos del 70 80 y 90% para el pago de tus infracciones y multas este beneficio también aplica para quienes tienen orden de cobranza coactiva este beneficio solo estará vigente hasta el 31 de mayo por una provincia diferente licenciado Eri Jara Salazar alcalde provincial en Candy Market y licores te ofrecemos una amplia variedad de tabacos licores hielo y productos de primera calidad para tus rebos y previas somos distribuidores autorizados de las marcas Marboro Forloco Cartabio Flor de Caña y Jagermeister encuéntranos en Prologación San Martín 578 Huacho toda la información generada en la región Lima provincias de manera ágil oportuna y veraz la encuentras en DN Noticias Tracy Revilla Renato Villanueva y todo el respaldo de un equipo de trabajo para estar bien informado de lo que acontece en la provincia la región el Perú y el mundo la cobertura total la encontrarás de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche aquí en DN Noticias en TED Televisión en Digital Estamos de regreso con más información en DN Noticias conociendo un poco más de los incidentes y todos los detalles del desalojo ocurrido en horas de la mañana en la Asociación de Vivienda del Molino la Policía Nacional identificó a aquellas personas que pretendían pues hacer explotar unos balones de gas La Policía Nacional del Perú en estos momentos acaba de intervenir a dos personas los han sacado desde el domicilio y los están llevando hacia el interior de un patrullero bueno en la tolva en la tolva lo acaban de poner bueno lo están esposando en estos momentos los están esposando en estos momentos a uno de los detenidos ahí está el video ahí 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 ellos son los que tenían el balón de gas y pusieron en peligro la vida de todos de todas las personas y los niños sobre todo entonces nos manifiestan que la detención se da porque han sido identificados como las personas que estaban manipulando los dos balones de gas y que pretendieron hacer explotar justamente cuando la policía ingresaba a este sector bueno hay una hay una niña que está acompañada con un familiar y está llorando bueno la niña se encuentra asustada por todo lo que ha vivido por todo lo que ha estado pasando en este sector hace hace solo instantes hay otros niños están saliendo los niños los niños han estado en un predio ellos se han visto afectados justamente por las bombas lacrimógenas y en este momento vemos a lo lejos que el SAMU ya se encuentra en este en este lugar los niños están siendo llevados hacia esta zona están muy asustados de lo que nosotros podemos ver en este en este momento los niños en donde se encontraban señora estaban ahí toditos llorando abandonados estaban oñaditos por su papá han sido abandonados por su padre no 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 sino que se han perdido con una laverita que ha habido asustado y casi le ha caído eso que vienten casi le cae a la niña bueno lamentable esta situación los niños son los que más sufren en este momento y están haciendo el llamado al personal del SAMU para que puedan ser atendidos los niños están asustados los niños están asustados lastimosamente los niños no saben qué hacer el personal del SAMU en este momento están atendiendo a bueno lamentable la situación y reiteramos los niños fueron los que pusieron frente hay una niñita bueno los niños no quieren ir no quieren irse de este lugar y la señora con la que estaba nuevamente está regresando con ellos son dos cuatro cinco seis siete los niños que se han visto afectados y que no sabían dónde se encontraban sus padres lo cierto es que ya bueno al parecer ya llegó una de sus mamás para recoger lamentable esta situación nosotros lo reiterábamos los niños eran los que estaban primero en este bloqueo de la pista los pusieron adelante y no debieron haber estado ahora están sufriendo justamente las consecuencias de esta situación mientras tanto ha llegado hasta el lugar una ambulancia del SAMU y también de los bomberos para brindar los primeros auxilios a las personas que se hayan visto afectadas por el humo de las bombas lacrimógenas lamentable conocer que quienes también se vieron afectados fueron estos niños que obviamente no sabían cómo reaccionar ante una situación parecida mientras tanto se suspendieron las clases en la institución educativa Madre Teresa de Calcuta ante pues la preocupación de que esto pase a mayores consecuencias nosotros nos encontramos en el frontis del colegio Madre Teresa de Calcuta solamente a unos metros donde hay una orden judicial de desalojo de una asociación de vivienda y ya llegan los padres de familia justamente preocupados por las informaciones que se vienen dando y que los alumnos podrían estar siendo afectados justamente por este tema vamos a ingresar a la institución educativa para poder conversar con algún representante de la institución y nos pueda brindar mayor detalle muchas gracias bueno solamente unos minutos no más los alumnos a poder voy a ver me estoy enterando me estoy enterando y ahorita voy a ver voy a tomar una decisión de que va a depender que los alumnos continúen en la institución voy a ver voy a tomar conocimiento que está sucediendo hay una obra judicial de desalojo aquí a la vuelta no tenía conocimiento más o menos profesora para manifestar que aquí a la vuelta nada más han tomado la vía hay personas que han tomado la vía y están quemando llantas y hay muchos niños que vienen si me espera un momentito ya por eso que yo voy bueno un representante de la institución educativa nos está manifestando que va a consultar en estos instantes si es que los alumnos continúan en la institución educativa sabiendo que solamente a unos metros se encuentra una orden de desalojo judicial a una asociación de viviendas ya están presentes por ejemplo algunos docentes que al enterarse de esta situación también están consultando madres de familia que también preocupadas por esta situación están bueno viniendo a recoger a sus a sus niños vamos a tratar de conversar con alguna para que vengan a recogerlos ya porque si no los niños no van a salir ya solamente con los padres de familia pueden salir solamente con los padres de familia bueno que vengan de inmediato entonces nos confirman que los padres de familia tienen que venir a esta institución educativa para poder finalmente ellos recogerlos porque a la vuelta de la institución hay una orden de desalojo entonces ahorita los docentes están combinando a los alumnos a que ingresen a sus aulas mientras que todavía vemos nosotros que hay algunos profesores docentes que vienen consultando y también preocupados por esta situación aquí vamos a estar a la vuelta aquí se ve el humo de las llantas que están quemando hay algunos alumnos que también al ver esta situación han salido de curiosos para ver que es lo que está sucediendo y una madre de familia en estos momentos acaba de ingresar justamente a una de las aulas entonces esto es lo que viene sucediendo en la institución educativa aquí en el sector de Chonta y estamos a la espera de la decisión final pero mientras tanto ya nos han dicho que los alumnos no van a estudiar el día de hoy se van a regresar a sus domicilios por una cuestión de precaución y también a la hora que nosotros nos acercamos a la institución vimos a dos efectivos policiales que justamente también estaban aquí suponemos que estaban realizando algún tipo de aviso de llamado relacionado al tema que nosotros estamos en estos momentos mencionando todavía continúan los docentes aquí coordinando intercambiando ideas al final todo parece indicar que los alumnos se tendrían que retirar a sus domicilios luego de toda esta situación los problemas las discusiones las familias fueron desalojando uno a uno su vivienda y las construcciones fueron demolidas las familias todas las familias y las familias que buscamos a los 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 a los 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 Gracias. 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 y pedir que, y pedir este que, que bueno, que quizás le lleguemos a un perro, pero no nos pongas en forza, nosotros venimos a cumplir una situación que ya está definida hace años. Como hemos visto, familias enteras han perdido también su inversión de toda la vida y desde aquí viene nuestra recomendación. Mucho cuidado a la hora de adquirir algún tipo de terreno porque se suele caer en estafas, en tráfico de terrenos. Vamos a cambiar el tono de la información ya que en estas horas se está viviendo un oleaje anómalo. Conozcamos un poco más y sobre imágenes comentaremos. Como mencionábamos, el mal tiempo se sintió desde la noche de ayer en las playas de Carquín y este oleaje anómalo se ha sentido desde el día lunes de una manera un poco baja. El día de hoy, en horas de la madrugada, ya se comenzaba a sentir de una manera más fuerte. El pronóstico es por lo menos hasta el domingo o lunes se seguirá sintiendo estas olas cargadas. Lo que vemos en imágenes es una embarcación de descarga de anchoveta. Ellos están descargando toda esta pesca en la chata, que es una embarcación que está conectada mediante tuberías subterráneas a una fábrica. Continuamos conociendo un poco más sobre este importante tema, ya que pescadores de Carquín tuvieron que volver a tierra ante el cierre de todos los puertos. Bueno, una de la mañana nosotros estamos aquí en la playa, toda vez que tres embarcaciones han tenido que esperar una bonanza para poder varar aquí en la playa de Carquín. Ellos salieron en la tarde, aproximadamente las 3, 4 de la tarde salieron a pescar cuando todavía los puertos no estaban cerrados. Y bueno, aquí también ya nosotros podemos ver que las tres embarcaciones han podido varar sin ningún problema. Han esperado, como dicen, el sahido para poder llegar y no tener ninguna situación que ponga en peligro justamente sus vidas. Ellos dicen que han salido, como reiteramos, a las 3, 4 de la tarde. Ganamos el pan del día, ganamos el pan del día, vean cómo venimos a regalar la vida. Bueno, vamos a seguir, vamos a recoger algunos testimonios justamente de estos pescadores que están llegando a esta hora, una y cuarto de la mañana. Y hay a los otros pescadores que también están ayudando a poder jalar las embarcaciones con soga y ponerlas buen recuerdo. Como comprenderán, se tienen que aprovechar justamente estos minutos de bonanza, estos minutos de sahido que da el mar para poder llevar justamente sus embarcaciones, sus chalanitas, hasta esta parte de la playa. Nosotros, por ejemplo, aquí vemos, son tres embarcaciones, las tres han llegado justo en el mismo instante para poder no tener problemas justamente con este oleaje anómalo que ya estaba pronosticado para esta hora, estos días, en toda nuestra costa central y también del sur y del norte. Vamos a seguir. ¿Cuántos días van a estar sin trabajar, prácticamente? Depende de la marea, porque nosotros vivimos de la pesca, no tenemos otro ingreso y tenemos que arriesgar para ver, para que no nos falte algo, que mire, mire con usted la hueve. ¿Pero van a tratar de ayudarse entre los compañeros? ¿Ha podido observar alguna embarcación de masa ahí afuera? No, allá no, allá. Hay dos embarcaciones que todavía vuelvan a amarrar. ¿Han esperado el sahido para poder ingresar? Sí, justamente tenemos dos sahidos del cerro para que puedan amarrar los compañeros que justamente ahorita están arriesgando. Mira, ve cómo está el agua. Sí, por el momento ya se arma y es bien difícil poder amarrar, ¿no? Claro, es difícil poder amarrar porque a veces pasa un caso de que te agarra el agua, te voltea y perdemos todo. Con esto también hay bastante corriente. Sí, tiene mucha corriente y ahorita que nosotros tenemos que arriesgar pesca, así somos los pescadores. Bien, bien. Los pescadores de la vida así del pescador. Bien, pues el testimonio justamente de las personas que acaban de llegar aquí después de una faena de pesca. Bueno, también, con susto, Varando. Ah, hemos tenido que pasar por el lado de afuera porque por dentro todo eso lo quiebra aún bien feo. Ya. Por el lado de afuera hemos pasado porque está bien feo, está la mar. Sí, así. Y donde estamos trabajando nos deja aún, quiebra desde afuera, quiebra la mar. Y las tres embarcaciones se pusieron, se encontraron o se pusieron... Todos hemos estado juntos, ahí viéndonos, acompañándonos, pues, porque cualquier cosa ya entre todos nos ayudamos. Ahora, salieron cuando todavía el puerto no estaba cerrado. Ah, estaba bien la balada, pero ahorita está feo, está. Bueno, entonces vamos a dejar acá a los pescadores que continúen con sus labores para poder finalmente llevar sus chalanas, sus herramientas de trabajo hasta una zona más alta, ¿no? Entonces, una y cuarto de la mañana aproximadamente, Vararo. Y bueno, vamos a... nos están... Y bueno, han pescado lo que es calamar y pejerrey. Han levantado, Domás, y no... Bueno, han levantado, Domás, y no han podido desamallar en lo que nos están manifestando en estos momentos los pescadores. Bueno, vamos a darnos la vuelta a las otras embarcaciones también para poder mirar qué es lo que están... Sí, es que también han traído pesca, bueno, pejerrey. Pejerrey es lo que han traído. Vamos a ir a la otra embarcación donde ya los amigos pescadores están... Sallando la embarcación, ¿no? ¿Qué es lo que también han traído acá? Calamar con... Calamar. Calamar con pejerrey. Bien, entonces vamos a dejarle a los amigos que continúen con su labor. Finalmente... Bueno, esto es lo que viene sucediendo aquí en la caleta de Carquín. Ya estamos reportando nosotros de madrugada. Tres embarcaciones han podido varar. Ellos salieron en la tarde y se han encontrado y se han estado cuidando entre ellos para poder varar. Esperaron el saquido y como ellos tienen motor fuera de borda, han llegado casi hasta la orilla y ha ido más de inmediato. Han varado y a Dios gracias pues no les ha pasado nada. Bueno, ellos al final también tienen la experiencia, pero a veces no hay que confiarse, ¿no? Bueno, entonces aquí ya ellos ya están llevando sus embarcaciones hasta esta zona donde el famoso varadero que nosotros tenemos. Y bien, de esta manera hemos llegado ya a la parte final del programa del día de hoy. Un agradecimiento especial a nuestro colega Renato Villanueva, quien ha estado cubriendo desde tempranas horas todas estas informaciones que también han sido rebotadas por otros medios en nuestra provincia. No se olvide que estos informes también y la ampliación de los mismos serán pues transmitidos y estarán dispuestos en nuestras páginas de Facebook por producciones TED y digital noticias. Así también en breve llega Andrea Vilela con Lente Crítico, temas muy importantes sobre los Juegos Panamericanos y temas de turismo. Nosotros nos vemos el día lunes, pero este fin de semana es el Día de la Madre. Y desde aquí un saludo muy especial para todos ustedes que nos ven, para todos nuestros colegas también periodistas, de las colegas, nuestra compañera Andrea Vilela, en especial para mi madre que la amo un montón y estoy muy orgullosa de ella. Nos vemos el día lunes con mucha más información. Nos vemos. Queridas madres de la provincia de Guaula, les hago llegar mi reconocimiento, aprecio, gratitud por el enorme esfuerzo que realizan diariamente, por su ternura, valentía y apoyo incondicional. Sepan que nuestro esfuerzo y dedicación como gestión están orientados a mejorar su calidad de vida, la de sus hijos y las generaciones futuras. A nombre de la comuna provincial deseamos que este domingo sea un gran día de unión familiar y del más grande reconocimiento a cada uno de ustedes. Feliz día, queridas madres. Que Dios me las bendiga. Bendición, mamá.